hola qué tal amigos mi nombre es alma montes y quiero invitarlos tú que estás a través de esa pantalla quiero hacerle una invitación a este gran evento que es premios vives este 24 de septiembre del 2014 quiero invitarlos a que apoyemos a todas estas grandes artistas que están nominados como betty sánchez la compositora araceli lomeli el compositor víctor cervantes y por supuesto la pequeña sharon edith pacheco la voz de ángel así es que por favor si quieres más información puedes ir a mi página de facebook como alma montes de pacheco para poder adquirir tus boletos o también al número que está apareciendo ahí en pantalla o también para empezar a hacer las dotaciones a la página www.vivehours.com así es que los espero este 24 de septiembre no se lo pueden perder hasta luego no no no